y qué tal amigos yo soy con spider otro vídeo para el canal vale entonces si estás buscando una maleta en nueva generación o anterior generación no la sacaste de modo director pues te vienes directamente para el tablero directamente de nuestro taller personal y vas a hacer dos preparatorias vas a llegar al golpe pero antes de eso vas a necesitar un paracaídas clásico o de israel cualquiera de los dos funciona y ahora sí vamos a iniciar el mini golpe recuerda que esto tablero lo tienes directamente en el taller personal de el dlc de carme de los santos vale entonces lo vas a hacer solo completamente solo todo le vas a dar jugar listo en los ajustes todo tal cual así como está vamos a darle iniciar y si te das cuenta en esta cinemática y vamos a detener el vehículo apenas ya tenemos el control del vehículo lo vamos a bajar y ya tenemos una maleta en automático cualquier tipo de golpe te da una maleta diferente diferente color diferente textura entonces lo que vamos a hacer es menor interacción estilo y vamos a ir a ropa luminosa vamos a ir cambiando cada 30 segundos 15 20 30 segundos como tú mejor lo prefieras y vamos a ir cambiando si te das cuenta ahí nos da humor de jugador entonces ahí vamos igual a hacer lo mismo con cada opción que nos aparece en el menú vamos a ir avanzando y vamos a seguir dándole flechita derecha o flechita izquierda por 10 15 20 segundos lo que tú prefieras el chiste que vamos a hacer todo este recorrido y otra cosa que te quiero mencionar recuerda para que el juego no nos cuente que estamos abandonando puedes hacer estos movimientos y seguir con el golpe concluirlo si así lo quieres si así lo prefieres o te puedes quedar así directamente con el menú de interacción abierto botón inicio ya sea de xbox one o xbox series x playstation 4 playstation 5 hasta que nos llegue por sí sola esta alerta que hemos sido expulsados por permanecer mucho tiempo sin actividad vale entonces ahí lo que vamos a esperar es que nos lleve vamos a aceptar la alerta y vamos a esperar a que nos baje a una nueva sesión entonces si te das cuenta apenas nosotros bajamos y directamente puede que desaparezca la maleta lo que puedes hacer aquí estaba tratando de recuperar la maleta pero no te preocupes no la pierdes te voy a mostrar cómo y muy fácil si te das cuenta si nos aventamos vamos a soltar el paracaídas pero la maleta seguirá ahí e invisible vale entonces si te das cuenta en el momento que nosotros caemos nuestro jugador se va a quitar el paracaídas y obviamente nos vamos a quedar sin nada vale entonces esto lo puedes omitir lo que vamos a hacer es registrarnos de seguro ser nos vamos a ir a gestión estilo flechita izquierda flechita derecha y ahí recuperamos nuestra maleta una vez que ya la hemos recuperado que ya es visible que ya nos aparece directamente en nuestro jugador ahora sí nos vamos a ir directamente hacia la tienda de máscaras vale entonces vuelvo repito por si no sacaste alguna maleta de modo director y estás empezando una nueva cuenta x razón de esta manera puedes obtener maletas y de atracos bolsas completamente solo sin ayuda solamente debes de contar con la propiedad de el taller y recuerda que lo puedes hacer completamente solo solamente hay que hacer las dos preparatorias antes del golpe llegando a la tienda de máscaras nos vamos a bajar de la opresor en el aire y nos vamos a dirigir hacia la tienda de máscaras lo que tenemos que lograr es ir cayendo y apenas estemos tocando ya sea la tienda de ropa de máscaras o de sombreros vamos a darle flechita derecha flechita derecha y ahí se nos queda abierto el menú vamos a renombrar sobre escribir o guardar este conjunto con algún nombre en mi caso yo le voy a guardar como maleta y si te das cuenta ya hemos logrado salvar esa maleta vamos al menú volvemos a seleccionar el conjunto que acabamos de guardar y ahí ya tenemos nuestra maleta en nuestro personaje ya guardará vale entonces ya sabes yo soy gol spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós 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 pero no 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 ¡Gracias!